Y cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, ahora mismo los voladores de aquí de La Cien, ya estamos pasando por una. Que de verdad necesitamos de una mano amiga. Estamos incluso muy afectados. Hay muchas personas que han perdido su trate, sus estrodomésticos, muebles, lo han perdido todo. Entonces, a ver si más o menos el acueducto, las casas, se apoya de nosotros. A ver si alguien se apoya de nosotros, porque de verdad la estamos pasando mal con esta. ¿Esto fue lo que pasó ayer? A nivel de cómo se fue abajo todo, el agua sube, no para arriba. Ya de ahí peñales, todo un solo corrido, solo corrido para abajo. Estamos esperando, estamos esperando a ver si alguien viene y nos ocurra. Muchas, ¿cuál es su nombre? Pablo. Pablo Castro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.